Arrepentida Otro perro, otro perro con ese hueso Otro perro, otro perro con ese hueso Otro perro, otro perro con ese hueso Porque para mí ya tú no eres nada Otro perro, otro perro con ese hueso Otro perro, otro perro con ese hueso Ya no vale un centavo, otro perro con ese hueso Ahora tienes arrepentida y que yo te perdone Pero yo te digo a ti mujer Otro perro, otro perro, otro perro con ese hueso Ya no vale un centavo, otro perro con ese hueso Ahora tienes arrepentida y que yo te perdone Pero yo te digo a ti mujer So, otro perro, otro perro con ese hueso Ya no vale un centavo, otra perro con ese hueso Ya no vale un centavo, otra perro con ese hueso Ya no vale un centavo, otra perro con ese hueso Otro perro, otro perro con ese hueso Ya no vale como te estamos, otro perro con ese hueso Ahora viene esta arrepentida, así que yo te perdone Pero yo te digo, aquí voy a ver, otro perro Otro perro con ese hueso Arrepentida, arrepentida Otro perro, otro perro con ese hueso Nada que ver contigo, mujer, nada que ver contigo Estás ignorada, estás ignorada Nada que ver contigo, mujer, nada que ver contigo, mujer Estás ignorada Gracias por ver contigo, mujer, nada que ver contigo Gracias por ver contigo, mujer, nada que ver contigo, mujer, nada que ver contigo